¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Bien! ¡Venga el sabor! ¡Barre medios, cuatrallos! ¡Sabe! ¡Venga el río! ¡Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas! ¡Toditos los colores les quiero regalar! ¡Barre medios, cuatrallos! ¡Hoy! ¡Saludos a los cielos de Mario Echevo! ¡En el Serapi, su esposa Maytel! ¡El pequeño Chuchín! ¡Margardo, su esposa Pati! ¡Hoy! ¡Cumbia! ¡Vamos a ver, escúchala! ¡Sabroso! ¡Hoy! ¡Sáquate, ven! ¡Nos vio nacer! ¡Centeguito, cocheyotla! ¡Nos vio crecer! ¡Todo rinconero 13! ¡Nosca vamos a desaparecer! ¡El famoso Jenny! ¡El borrego! ¡Gesos, dulce, el yeco, chiqui, chaparrita! ¡Para Sandy! ¡Su amor, el zombie! ¡Miguel! ¡Valchu, Pepe, neto para el famoso chamaco Maguito! ¡Cesi, sonidera de corazón! ¡Lobo! ¡Todos los chabaltanos! ¡El increíble sonido samurai! ¡Samurái! ¡No te traje una banda, no la pude hacer! ¡Te traje a mi banda! ¡Para que la des a conocer! ¡Para los cholos androides! ¡Los mejores videos de los Unidos, de México y Estados Unidos! ¡Vimos Cristiano, Pequeza, Chévez! ¡De la Unión Americana! ¡Todo rinconero! ¡Vamos a ver! ¡Cubia, cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas! ¡Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas! ¡Todos los colores! ¡Vamos a ver! ¡Te quiero regalar! ¡La carrera de coir! ¡Dios siento la bendición! ¡La Santa Muerte nos protege! ¡Siempre contigo hasta la muerte! ¡Inexistibles del sabor! ¡El coco no es Jaime Miguel! ¡Y la tía! ¡Allá en Sacatepec! ¡El más sabroso! ¡Tengo unos ojos para verte! ¡Unos brazos para protegerte! ¡Un corazón para quererte! ¡Una sonrisa que te sienta triste! ¡Juro olvidar tres veces a tu lado! ¡Mi pequeña Yare! ¡Su amor es famoso chicles! ¡Y finales del sabor! ¡Venga, se la rima! ¡Voy! ¡Vamos a ver! ¡Bien! 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 ¡Venga, Rimo! ¡Sale! ¡Y del centro venimos! ¡Solideros somos! ¡Cebra nos paramos! ¡Nunca nos rajamos! ¡Para los pelones! ¡Del Cerrito de Guadalupe! ¡Bondi, Ale, Chato! ¡Vosco, Beto, Ramona! ¡R5! ¡San Grisóbal de Montla! ¡El más sabroso! ¡Batoñito y Veros! ¡Hermano nos llevara! ¡Grisia, Tony, Dani! ¡Urián! ¡Hueco, Tigo! ¡La banda Next! ¡Tacubayo y Miriam! ¡Vamos a bailar! ¡No traje una banda porque no la pude hacer! ¡Le traje a la banda para que la puedas conocer! ¡Del Barrio Sagrado! ¡NNT Tabo! ¡Para el Yusbe! ¡Del Barrio Mari! ¡Para los niños y las niñas! ¡Ayer en Guamadro y en San Juanito Traucla! ¡La banda dicta Tim Miguelón! ¡Interman Plus! ¡El Palo! ¡El Chaneca! ¡El Chango! ¡Vale Blay con el cocasito temerario! ¡Vale el Palo! ¡Sabor Elvia! ¡Su pequeño Mateo! ¡Ciapro el corazón! ¡El increíble sonido de Samurai! ¡Es un rojo! ¡Esta bandera! ¡1.4 Placazo Coffee Locos! ¡Reportándose! ¡En su barrio! ¡San Juanito Traucla! ¡Vale Samo y el Perra! ¡El Pelón y el Pollo! ¡Sabroso! ¡El Erizo! ¡Para Luis! ¡Para Lourdes! ¡Rojo Cebollitas! ¡El famoso Johnny! ¡Hermanotas! ¡Grandio Chula! ¡Drucha Califa! ¡Saboso! ¡El Cholo! ¡Chiquilín! ¡Sabor! ¡Venga los niños! ¡De colores! ¡Dice porque soy Hernández pero no soy Ramírez! ¡Siempre con Miguel Martínez! ¡Vale Gasparina y Pelón y el Roñas! ¡En el Capacho! ¡El Chanito! ¡San Juanito Traucla! ¡Sabor! ¡Ya llegó Florería Monse! ¡Santa Isabel Cholula! ¡En el Cielo Aviones en el Mar Tiburones! ¡Y Pececitos en la Tierra! ¡Inmortales! ¡Panchitos! ¡Escuadrón en la Raza Loca! ¡Vince Rabia y Pelón Chato! ¡Mico Chin! ¡El Gato Sparky! ¡Dentón Guachapura! ¡BCS! ¡SDN! ¡Raza Loca! ¡7-18! ¡Escuadrón en la Raza Loca! ¡Escuadrón en la Raza Loca! ¡Escuadrón en la Raza Loca! ¡Para Moigalos y Moicanitas! ¡Y separarles de Cholula! ¡Para Feina de San Mateo Cocoyotla! ¡Para Beto! ¡La Banda Next! ¡San Gómez Raquel! ¡La Ola! ¡Mario Martínez! ¡Única de la Veite! ¡Gárgola Iberito de Cualquecigo! ¡Maribel y José Luis Gaona! ¡El famoso Chocolino! ¡En el cielo! ¡Para Cancita! ¡Suave! ¡El más sabroso! ¡Dillos pobres y la familia! ¡Para Miki! ¡Para Chorky! ¡Vale Chiquiñoso, Cochino! ¡Babuloso! ¡Todo que faltaron! ¡El más sabroso! ¡Venciéndonos en el Imperio! ¡San Juanito Traucla! ¡Moy Carlos y Moicanitas! ¡Y separarles de Cholula! ¡El más sabroso! ¡Van el Piolín! ¡Su esposa! ¡Su pequeño Arturín! ¡Perro del Manza Gregorio Alzomba! ¡Y los Reyes Planachicolpan! ¡Van el Bulli Rojo! ¡El Pantera y el Apuelo! ¡El Parramás! ¡Juanito! ¡Siebre con el Miguel! ¡El más sabroso! ¡De Santiago Cochayotla! ¡Salí! ¡Quién es San Juanito el famoso Eli! ¡Su pequeño amor! ¡Y en el Imperio Blukin! ¡O Miguel Martínez! ¡Hoy de corazón! ¡El audio! ¡La música y el sabor! Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡República Sonidera TV!